hola hola qué tal cómo están hermosas damas les doy la bienvenida a mi canal beauty fashion si es la primera vez que estás por aquí te comento que en mi canal vas a encontrar principalmente ideas de outfit modernos para poder vestir bien y hacer lindas combinaciones de prendas y accesorios en esta ocasión chicas les quiero compartir algunas ideas de outfit modernos utilizando los últimos diseños en prendas de neem o mezclilla que sabemos que esta es una de las prendas que más usamos es una de las telas más usadas de los textiles más usados en el mundo tanto por mujeres como por hombres así que en este vídeo te quiero mostrar los últimos diseños en prendas mezclillas ya sean vestidos pantalones faldas chalecos también enterizos y camisas de jeans la verdad es que hay un sinfín de prendas de mezclillas que podemos utilizar y cada vez salen más diseños al mercado de la verdad es que nos dejan sorprendidas de tan hermosos que son así que ahora te voy a mostrar diferentes combinaciones tanto utilizando una sola prenda de mezclilla como llevando en un denim total look para que tú veas qué tipo de combinaciones puedes hacer con las prendas de mezclillas que la verdad es que son muy versátiles este tipo de tela de mezclilla es muy versátil se puede llevar en todas en todos los climas principalmente en todas las temporadas no así para crear look totalmente digamos formales esto no es para crear cosas formales sino siempre totalmente casuales eso sí puedes crear un look casual elegante por ejemplo depende de los accesorios que utilices depende de tu arreglo personal cómo lleves el cabello y qué tipo de accesorios utilices qué tipo de zapatos o bolsos te puedes ver bastante elegante utilizando prendas de mezclillas así que espero que todas estas ideas de look te gusten y si es así espero que me puedas apoyar regalándome un like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales o con tus amigos por whatsapp yo me despido hasta un próximo vídeo chau chau y 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 Gracias por ver el video.